Bueno, Nano, felicitaciones por el triunfo. Primero que nada, bueno, un recinto donde se hacen fuertes, ¿no? Donde saben que tienen que cosechar puntos para, bueno, lograr el objetivo que es salvarse. Hoy lo consiguen frente a un rival difícil como Malvin, con una diferencia de 25. Se le vinieron, pero lo aseguraron. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Obviamente que sí, el triunfo para nosotros era impostergable. Sabemos en la situación que estamos, pero también confiamos mucho en el equipo y en lo que podemos dar. Se nos fueron un montón de juegos en los finales cerrados, en base a errores nuestros. Pienso que deberíamos estar en otra posición, pero con el deberíamos no se hace nada. Hay que ganar, no queda otra. Y hoy era impostergable, como te digo. Jugamos un muy buen primer de tiempo. Era obvio que ellos iban a venir, esa ventaja de 20 y pico de puntos en el Real. Pero bueno, el equipo se mantuvo fuerte, unido, y logramos un punto importante, como decís vos, en la cancha nuestra, ¿no? Que nos hacemos fuerte. Tenemos que salir a ganar afuera, ahora por suerte tenemos otro juego local. Ya que se superó la fecha 2 con la 3, volvemos a jugar de local. Y bueno, tenemos que hacer otro triunfo más para poder empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y no solo en el descenso como estamos en este momento. Bueno, Nano, lo hablaba, ¿no? Ese punto importante. ¿Cómo es para vos a esta altura de la carrera? Bueno, ¿pelear por objetivo distinto que por ahí de los que estuviste peleando a lo largo de tu carrera como profesional? Yo vine acá a pedir cosas importantes. Venía haciendo las cosas realmente muy bien, de año tras año. Pero bueno, no todos los años son iguales. Hoy toca estar en esta posición y la mentalidad es como el primer día que me tocó jugar en primera. Tengo una gana brutal de estar dentro de la cancha, entreno las mismas ganas que los juveniles. Pienso que tanto yo como todos mis compañeros le ponen el máximo. Esta última semana hemos elevado el tono, sobre todo defensivamente y ni que hablar a nivel emocional, que también es una parte que estamos un poco en el leve. Como te decía, perdimos muchos juegos en el final cerrado. ¿Podíamos estar los llevados? Sí, y hoy era otra situación. Es la que tocó estar, hay que agarrarla a la cuerda cuando viene mal con las dos manos y darle para adelante. Bueno, pero hoy cuando se les vinieron en un final que Malvin lo forzó cerrado, se colocó solo a cinco puntos. Ahí apareció quizás tu rol de por momentos cuando jugaste en Malvin, ¿no? Tomar la bola en momentos calientes del partido, poner alguna asistencia, alguna bola afuera como para alejar al equipo rival. Seguí vigente, claramente. Sí, sí. Obviamente tengo un montón de partidos y los finales cerrados me encantan jugarlo. Hoy tocó ganar. El partido pasado con Biguá lo perdimos por un error mío que yo la pierdo en el final, tanto a tanto, contra Biguá en la cancha de Biguá. Y es lo que te digo, hemos perdido un partido importante, mismo con Malvin perdimos en la última bola con gol de penetración de Capalbo. Contra Biguá, como te decía, la pierdo yo a la pelota final, que nos dan con un gol de bandeja. Hoy tocó ganar. Obviamente que la voy a ganar siempre porque me encanta, porque es algo nato que tengo en mí. Pero tampoco es que está segura siempre en mis manos. Es como te digo, hay que confiar en todos. Como yo confío en todos mis compañeros, mis compañeros confían en mí y también en el cuerpo térmico. Entonces tenemos que ir devolviéndole un poquito la química que teníamos al principio de temporada, ¿no? Bueno, Nano, una carrera larga. Imagino que habrás tenido muchos aspectos positivos, también negativos. Y alguno curioso. En Urupán te tocó, bueno, jugar un partido un minuto 36 que te fuiste descalificado. ¿Te había pasado algo similar? ¿Recordás? No, no, nunca en mi vida. La verdad que una expulsión totalmente... No encuentro palabras ni adjetivos. Fueron tres ataques que estuve dentro de la cancha. Me expulsan con dos técnicos sin ni siquiera mirarlo. La verdad que, bueno, ahora todos los jueces me venían a decir que había sido una locura lo que habían comentado. Cada vez que me encuentro con un juez me comenta la acción esa y le digo, yo como ya sé que él, el juez, que no lo voy a nombrar, me tiene entre cejas y cejas, ni lo miro. Pero cuando me cobra un técnico de espalda, me doy media vuelta y le digo, ¿por qué me cobras técnico? Si ni te miré. Si ni te hablé, le dije. Y automáticamente me cobra el segundo. Cuando lleva el pito a la boca me vuelvo a dar vuelta porque sabía y me cobra. Mira, fueron tres ataques. La verdad que es una falta de respeto. Hoy, porque ese partido lo ganamos, pero lo podíamos haber perdido. Yo había arrancado relativamente bien y fueron tres ataques. A ver si me entendí en toda mi carrera, yo se lo paso diciendo. Nunca una expulsión, nunca una denuncia, nunca me suspendieron en un partido, nunca tuvieron que pagar por mí. O sea, algo raro hubo. Y bueno, que cada uno saque sus conclusiones porque es atípico que me expulse en un minuto y medio, sin decir nada más todavía, porque está el video, ¿no? Bueno, Anano, está claro. Dame unas palabras finales para la gente que, bueno, en una segunda semana de enero, que sabemos que es complicado, muchos se van para afuera. Realmente, bueno, coparon la tribuna dentro de un punto muy caliente para ustedes. Sí, la verdad que unas palabras de apoyo para toda la gente. Agradecimiento más que nada porque se han portado realmente muy bien con nosotros, pese a que la situación no es la misma que en el año pasado y el apoyo está. Es como te digo, tenemos que empezar a confiar en nosotros y a empezar a creer más que nada y en poder devolverle un poquito, ni que hablar, al cuerpo técnico que se confió en todos nosotros, a la directiva y después a toda la gente maravillosa que nos acompaña noche a noche. Bueno, arriba, Anano. Gracias. Felicitas. Saludos para todos. Chau, chau.